Gracias, mi Ivane. Y bueno, ya estamos con Alex Fashion, el modista de Ciudad Juárez, amigo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien, bien, bien. ¿Qué tal es la actitud de año nuevo? No, pues al 100 ya estamos planeando qué vamos a hacer, a dónde va a apuntar la chancla, amigo. Para dónde nos vamos. Y algo muy importante, antes que eso, de hecho, es el tema del día de hoy. ¿Y el outfit? ¿Ya tiene su outfit de año nuevo? No, yo no. No, voy a ir a Alex Fashion. Ah, ya sé, ¿verdad? Pues si es aquí, señora, señor, porque de hecho, ese es el tema del día de hoy. Si aún no tiene su outfit o si ya lo tiene, pues bueno, vamos a ver ciertas ideas, ciertas tendencias y vamos a ver si lo podemos complementar. Si usted tiene algo guardado, si hace algún ritual, si a usted le gusta utilizar todo nuevo, algún calzón, ¿sí? Yo, fíjate, hasta nervio me dio. ¡Ándale! Oye, ¿cuáles son las tendencias ahora para año nuevo? ¿Qué es lo que tenemos que ponernos? Dígate, de hecho, pues ahora sí que, bueno, antes de que nada, ahí están nuestras redes sociales. Si ustedes nos quieren seguir, todos los días estamos utilizando esas redes sociales para mostrarles las nuevas tendencias, lo nuevo que estamos haciendo, alguna y que otra ofertita por ahí, algo interesante para usted. El contenido que lo va a tener cautivado en la moda. Entonces, ahí están nuestras redes sociales. ¡Ándale! Y Marisol, para contestar tu pregunta, pues ahora sí que de la moda lo que te acomoda, con lo que te vayas a sentir cómoda, a gusto, así como dijiste tú, yo soy muy básica, me gusta mucho el negro, pero traes una muy buena actitud. Y aquí les vamos a presentar algunas tendencias. Recuerda que todo esto, pues... ¡Ay, güey! Hasta que están de albureros que te gusta mucho el negro. Aquí es la Marisol. Y vamos a empezar... ¡Ah, Marisol! ¡Vacón, Alvita! Vamos a una consentida de la casa. Aquí estamos presentando algo de brillo, Marisol. Sí. Dijimos que a ti no te gusta tanto el brillo, pero bueno, vamos a comenzar con los atuendos de brillo que se utilizan mucho en Año Nuevo, que lo podemos complementar con piezas básicas. Por ejemplo, como estamos viendo hoy en pantalla, si a usted, señora, no le gusta tanto el brillo o si tiene ciertas prendas básicas ahí en su casa, lo puede complementar o puede elevar su outfit. Ajá. Miren, por ejemplo, estamos viendo un pantalón de mezclilla. Todo el mundo tenemos un pantalón de mezclilla, pero lo estamos combinando con una pieza. ¿Con un saco? Con un saco, con algo de lentejuela, un poquito de brillo que realmente le va a elevar ese outfit, se va a ver muy diferente y se va a ver algo festivo, ¿no? Puede utilizarlo en una reunión familiar, si va a salir a la mejor algún restaurantito para algo más tranquilo, como usted se sienta, señora, pero muchas veces tenemos esos outfits, esas piezas en casa que nada más tenemos que combinarlas para elevar nuestro outfit. Ándale, no se necesita mucho, ya con algo de brillitos ya cambia el outfit. Así es, miren, por ejemplo, estamos hablando de prendas básicas, por ejemplo, como el negro o ahí en pantalla estamos viendo el rosa. El rosa, acuérdense ustedes que fue el color de moda, el rosa magenta. Del año, ¿verdad? Ajá, fue el color del año, entonces vimos durante todo el año el rosa, ya saben que también estuvo la película de Barbie. Sí, sí. Ajá, si usted se va a poner un outfit rosa, créame que también le va a atinar bastante. Y en pantalla estamos viendo los dorados, estamos viendo los plateados, que esos son básicos en esta temporada. Y si usted se va a quedar en casita, como muchos, si nos quedamos en casita u otros no va, queremos fiesta, podemos hacer muchos match. Muchos match, tanto con el hijo, con la pareja. Ay, sí. Divertirse, ¿no, amiga? Eso me encanta, eso me encanta, de que hay todos de negro con dorado. Ajá, todos de negro con dorado o ciertos accesorios. Y para las prendas brillosas, ¿qué opinas tú, amigo? Me gustan, me gustan. ¿Te los pondrías en año nuevo? ¿Sabes qué? La verdad, no, yo creo que yo me pondría más el traje, el traje verde que pasó. El traje verde, el verde viene muy bien tendencia, ¿eh? Ah, se vea bien fregonzote, se vea bien fregonzote. Sí, ¿verdad? Yo me pondría más eso que los brillos. Tendencia así para hombres, mira, algo más neutral, como decía. Ajá, mira, ahí está, el verde se ve padre, ¿verdad? Sí, no sé, me voy a mandar a hacer un traje de esos, amigo. Se ve muy para la combinación, ¿a qué es lo que nosotros debemos de tener en nuestro guardarropa? Una camisa blanca, esa camisa blanca nunca la vamos a cerrar. Sí, exacto. Nunca la vamos a cerrar. Mira, de hecho, estamos viendo otra camisa blanca y nada más le estamos dando un poquito, un toque más nariz. Traje negro. Ajá. ¿Verdad? Y ahí está el manu no escapó. Un saquito, un saquito. Ajá, un abriguito acá chido. Y si usted es de rituales, pues miren, hay diferentes colores, el rojo, el amarillo, el azul, ya saben que son diferentes, el amarillo te aporta dinero, este es el rojo amor. El rojo amor. Si usted es de ese tipo de personas que les gusta hacer algo de rituales, pues póngase un outfit, al final de cuentas, les digo, de la moda lo que te acomoda, con lo que te sientas más a gusto, al final de cuentas, la proyección que tú vas a dar va a ser con tu actitud, con tu energía y obviamente cuando lo complementas con un buen outfit. Amigo, el amarillo atrae el dinero. Así es. El rojo, el amor. Así es. ¿Y el morado? Ay, el morado, muy buena pregunta. Berenjenas. No. ¿No? ¿Las de WhatsApp, no? El morado es este... Éxito. Éxito, éxito. Éxito. Éxito, éxito. Álgate, no sabía, ya aprendí algo nuevo. No sabía que el amor aprendí, digo, que el morado atraía el éxito. No, pues todo de morado. Éxito. De morado con amarillo, rojo y blanco, que es pureza. Ah, ya se va. También los outfits de color blanco me gustan mucho para Año Nuevo. Oye, Alex, tengo una pregunta. ¿Está bien combinar, por ejemplo, una falda que tenga brillos con un top que también tenga brillos? ¿O eso no se ve bien cuando son tantos brillos? Yo creo que estaría más padre si lo combinaras con una pieza más neutra. ¿Sí? Le das un poquito más elegante. O sea, que si tienes brillo aquí ya no te pongas brillo acá y si no haces al revés. Ahí teníamos un ejemplo, de hecho, con una falda con brillos que me gusta más, con una prenda más neutral o más básica. Un negro, un blanco. Un negro, elevas más tu outfit, le das esa pauta a las dos piezas de decir, bueno, pues, algo brilla bastante y ya algo le da un poquito, un toque más elegante. A mi parecer, ¿verdad? Y en casita, ¿qué piensan ustedes? Y, por ejemplo, cuando Año acaba preguntando. Y, por ejemplo, en botas, si la bota te queda más alta que tu falda, la falda más abajo, ¿está bien? ¿O tiene que quedar la bota y la falda y que se vea un pedacito? Pues, ¿se puede, no, de los dos? Se puede, los dos. Por eso te digo que yo utilizo muchas frases de la moda, lo que te acomoda, porque muchas veces en estas tendencias vemos mucho las botas. Las botas vaqueras, las botas con mucho color, las botas con brillo. Entonces, básicamente, tú debes de combinar mucho tus piezas, no debes de enseñar a la mejor y tanto. Ajá. Si, por ejemplo, si te pones una bota, enseña la pierna, pues no enseñes mucho arriba, porque al final de cuentas, pues ya pierdes, ¿no? Si ya enseñas dos partes de tu cuerpo, realmente ya pierdes ese toque exquisito que le vas a dar a tu outfit y tú como lo que tratas de proyectar a las demás personas, ¿verdad? Claro, claro. Mira, te digo, estoy pensando en el outfit, digo, a ver, tengo esta falda y la combino con botas o con un taco cerrado, con mallas. Básicamente, te digo, cuando usted tenga ciertas prendas básicas ahí en su guardarropa, es bien fácil hacer combinaciones. Lo que yo le estaba comentando ahorita a mi amiga, por ejemplo, yo que estoy utilizando algo con mucho brillo, ya nada más abajo me pongo algo sin brillo, algo neutral. Sí, una camisa negra. Una camisa negra, una básica negra. Un suéter negro. Y ya haces que luzca tu outfit, pero de una manera padre, pero no tan sobrecargada. Ajá. Lo que yo... Ya no traes el molcajete colgado ahí, ¿verdad? Así es. De hecho, a la mayoría de las personas, créanme que no nos gusta vernos sobrecargados y somos un poquito más discretos a la hora de vestir. Pero en Año Nuevo, usted ahora sí que le puede jugar con mucho. Le puede jugar con mucho color, le puede jugar con mucho brillo, le puede jugar con cosas... En Año Nuevo, acuérdense que el chiste es de tener una muy buena actitud, un muy buen outfit para que usted lo pueda proyectar, ya sea si está reciclando, si está utilizando algo nuevo. En lo particular, yo sí soy de las personas que a lo mejor y me gusta utilizar algo nuevo, no porque quiera utilizar algo nuevo, sino que por ciertas energías, ciertas vibras. Ah, sí. Decir, pues bueno, vamos a traer toda la actitud y ahora sí que toda la abundancia durante todo el año. Algo nuevo y algo usado y creo que también había de que algo prestado, ¿no? O sea, que te prestaron algo. Ah, creo que sí, ¿verdad? Es prestado, nuevo y usado. Y hablando de eso, ¿a ustedes sí les gusta utilizar los colores en los calzoncillos para...? Pues no, fíjate, yo no soy muy de... Yo antes sí lo hacía, o sea, hasta buscaba y todo, pero no, y ahora ya como que ya se me pasó. Ya vas perdiendo que quité, si no vas a respetar todo el dinero, como que... Yo hago más rituales de manifestación, más bien. Sí. Ajá, de que manifiesto... Ay, ya te he verdad. No, o sea, que manifiesto mucho trabajo para el 2024, o sea, manifiesto paz, energía, y así, nada más. Igual, igual y sin calzones. Sí, 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 sí. Un rise, un rise. ¿A pelón o qué? A pelón. A pelón. Pues bueno, estas fueron algunas de las tendencias que quisimos nosotros mostrarles. Recuerden, ustedes ahí tienen muchas piensas básicas y si quieren ir a cualquier tiendecita, ya saben, pueden visitar la mía o cualquier tienda que le quede ahorita a su alcance. Ahorita hay muchas ofertas en cualquier tienda. Hay que aprovechar, hay que divertirnos con la moda, hay que aprovechar que es un año nuevo, hay que agradecer todas esas nuevas vibras, toda esa energía. Agradecer. Todo lo bueno y lo que está por llegarnos. Así es, amigo. Así es. Muchísimas gracias, como siempre, Alex. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigo. Nos vemos el año que entra. Hacen mucho más ameno esta... Y recuerda, de la moda... Hermosa. ¡Gracias!